¿Cómo estás, Vladimir? Feliz día, Sergio. Feliz lunes. Rarísimo conectarnos el lunes, ¿ah? Es muy raro, yo sé que es raro. Pero bueno, creo que era importante. Así es. Yo dije, tú sabes que estaba pensando buscar otro banalista, pero después dije, yo creo que con Vladimir es perfecto poder hablar de este tema y además que hemos venido hablando sobre ello desde hace bastante tiempo. En primera pregunta, Vladimir, a ver, ¿cómo comienzo? ¿Se ratifica el protagonismo de la izquierda o mejor dicho, la izquierda va en avanzada en Latinoamérica con el triunfo de Gustavo Petro el día de ayer? Yo te hice una pequeña lista, Sergio. Petro en Colombia, Maduro en Venezuela, Luis Arce en Bolivia, Boric en Chile, Castillo en Perú, Ortega en Nicaragua, Ximena Castro en Honduras, AMLO en México, Díaz Canela en Cuba, Fernando Fernández en Argentina, más las Islas del Caribe. Es decir, sí, la respuesta es sí. Sin duda alguna, la izquierda sigue tomando, como suele ocurrir cíclicamente, sigue tomando fuerza y hoy en día a menos de 24 horas de la victoria de Gustavo Petro, que ahora por supuesto hablaremos de todo el contexto de la victoria de Petro, la incertidumbre, la interrogante es enorme. Y yo sé que hay personas que han apoyado a Petro y dicen, pero ¿cuál es el miedo? Bueno, lo primero que podemos decir es que ante el desconocimiento la incertidumbre es natural. Por ejemplo, en Colombia, Sergio, nunca en la historia republicana de Colombia ha gobernado un presidente de izquierda. Nunca. Entonces, si es la primera vez, lo mínimo que podemos hacer es tener incertidumbre, más allá de la propuesta de gobierno que haya presentado Petro, de la cual vamos a hablar, hay una incertidumbre y por supuesto la gran interrogante no solamente es qué va a pasar con Colombia, sino cómo se va a reacomodar la geopolítica en el continente y no solamente de cara a continente, sino de cara a todos aquellos que no forman parte de América como continente y que meten sus narices acá y por supuesto ustedes saben de quién estoy hablando, de los rusos, de los iremiños, de los turcos, etc. ¿Cómo queda Venezuela aquí? La gran preocupación hoy es lo que va a pasar con los casi dos millones de venezolanos que se encuentran en Colombia. No sabemos cuál va a ser su futuro desde el punto de vista de todo esto que se ha logrado con el gobierno de Duque. No sabemos si algunos creen que puede ser hasta favorable porque se restablecerían las relaciones comerciales y diplomáticas como tal con Venezuela. Bueno, por cierto, alguien comenta allí y se lo agradezco que Lula pronto vuelve y es cierto, en Brasil todas las cartas están echadas para que Lula da Silva sea presidente nuevamente del país. Eso es una realidad. Yo no tengo ninguna duda con respecto a Brasil. Ahora, ¿cómo veo el escenario? Duque, perdón, Petro va a tomar posesión de su cargo el 7 de agosto. Eso es poco más, poco menos de dos meses. ¿A quién nos imaginamos llegando en el Aeropuerto Internacional del Dorado con alfombra roja, con honores de Estado? Sí, sí, sí. Vemos aterrizando a un Miguel Díaz Canel, probablemente un avión venezolano. Vemos aterrizando a un Daniel Ortega. Vemos llegando a Nicolás Maduro a una Colombia que lo detesta profundamente. Y esa es la realidad. Es decir, el colombiano promedio, a partir de la crisis de la migratoria venezolana, si alguien tiene que reprocharle algo, es a Maduro. Sin embargo, ayer en el discurso de victoria de Gustavo Petro, no sé si tuviste oportunidad de verlo completo, mucho más largo de lo que la gente esperaba. La gente supuestamente, yo no sabía que era así, bajo las leyes electorales colombianas, dan un tiempo determinado para incluso, se dé el discurso del ganador. Petro se extendió un poco más. Y Petro dijo varias cosas. Y lo primero es que él habla de inclusión y de una nueva integración latinoamericana. Afortunadamente, este tipo de cosas no llegan muy lejos, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque cuando Hugo Chávez habló de esa integración latinoamericana, realmente la consiguió y realmente logró debilitar las bases democráticas de una cantidad de países sumamente preocupante. Entonces, ¿Petro pudiera ser un nuevo Hugo Chávez? Esa es la pregunta. No un nuevo Maduro, porque yo compararía a Petro con un Chávez. Bueno, a mí me recordó mucho el discurso de ayer, al discurso que pronunció Chávez una vez ganó la elección en el año 98. Así es. A mí también me pareció, y se lo decía a mi esposa, que no es venezolana ni colombiana, que por cierto me preguntaba, pero este señor Petro ganó legítimamente, y yo le digo, sí, lo apoyaron los colombianos, más del 50%, votó por él, casi 12 millones de personas. Además, una elección limpia, Vladimir. O sea, puede que haya habido algún tipo de denuncia de irregularidad, pero... No, no, para nada. El hombre ganó, el hombre ganó bien ganado, ¿no? Y lo veníamos diciendo desde el principio. El escenario era que ganaba él. En la primera vuelta, arrasaba y se quedaba, digamos, ganaba el primer lugar. En la segunda vuelta, yo les comentaba, oye, si hubiese ido, de pronto Fico Gutiérrez, hubiese hecho una buena jugada. Bueno, entró Rodolfo Hernández, comenzó a subir, pero es un final de fotografía lo que iba a ocurrir. Lo habíamos dicho el martes pasado, y en efecto eso fue lo que ocurrió. Pero cuando ella me preguntaba esto, me decía, bueno, buena suerte para los colombianos. Ellos decidieron esto. El problema está en que no solamente los colombianos vivirían las consecuencias, buenas o malas, de una gestión. Obviamente uno tiene que apostar al éxito. Claro. Y este señor, y te digo, le ponía este ejemplo, ojalá este señor, que yo no lo creo posible, resulte ser un Lenín Moreno de Ecuador, que todos apostábamos a que Lenín Moreno iba a ser un desastre, iba a ser una continuación de la gestión de Correa, y resultó darse media vuelta e irse por otro lado. Lo que pasa es que con Petro es muy distinto todo. Petro es un tipo verdaderamente de izquierdas, verdaderamente comunista, fue un hombre guerrillero, un hombre dado las armas, un hombre que está muy mal acompañado, digamos en términos de revolución, en términos de izquierda revolucionaria colombiana. Y, aparte de esto, una realidad que tú lo acabas de comentar, un discurso muy parecido al de Chávez. Por ejemplo, él dice, y anoté, insisto, yo quise hacer este trabajo con mucho detenimiento para poder compartir con nuestra audiencia, y decía, consensos para llegar a acuerdos sociales que generen los cambios necesarios. Él no habló de constituyente, cosa que sí hizo Chávez en su oportunidad, pero ya lo había dicho. Lo que pasa es que le hicieron casi que prometer que no reformaría una constitución que además es nueva. La constitución de Colombia fue promulgada en 1991 con César Gaviria. No es una constitución vieja. Pero cuando él dice esos consensos para llegar, estos cambios necesarios, a mí me parece que él asomó implícitamente la posibilidad de una constituyente. Y ustedes saben cuáles son las consecuencias de caminar hacia una constituyente. Otra cosa, él habla, y me daba mucha risa cuando lo escuchaba, y con respeto a los colombianos, él habla de la Colombia potencia mundial de la vida. Y yo le decía a mi esposa, mira, esto es igual a cuando yo escuchaba a Maduro decir, bueno, es que misión vivir viviendo. Son cosas que uno dice, pero ¿cómo se come esto? ¿Qué significa esto? Me pareció mucho discurso populista muy parecido al de Chávez y que, insisto, lo que nos deja son interrogantes, apostando que sea el mejor de los gobiernos de Colombia. No podemos apostar al fracaso, pero dejándonos muchísimas interrogantes. Sí, al final esta fue la decisión que tomó Colombia. Al final el colombiano decidió tener este nuevo gobierno y, bueno, va a tener que aceptar las condiciones que él va a establecer a partir del mes de agosto cuando tome posesión en el país. Hablaba incluso también de que iba a desarrollar el capitalismo, fue otro de los comentarios que hacía. Me llamó mucho la atención ese comentario. Pero, claro, está como de alguna manera, pienso, Raimil, tratando de también, digamos, incluir a empresarios, incluir a todos aquellos que de una forma u otra no lo apoyaron, sino que apoyaron, en este caso, a Hernández. Entonces, no sé si lo ves así también. Pero, ojo, ojo, con Petro pasó, insisto, algo muy similar que con Chávez. Empresarios colombianos, medios de comunicación colombianos, apoyaron a Petro. Ojo, no quiere decir que uno esté solamente del lado correcto. Puede ser que el tipo sea el mejor presidente de Colombia, insisto. Yo no sé qué va a pasar, pero uno hace sus comparaciones. Bueno, él, si tú hablas de cuando él dice el desarrollo del capitalismo de manera aislada, suena muy bien. Pero cuando tú lees completamente su discurso, él ayer mismo decía que tenía que detenerse, y voy a parafrasear, la acumulación enfermiza de capital. Él decía que ya basta de esas ansias de riqueza. Eso lo dijo antes de hablar del tema capital. Entonces, digamos, es como para tratar de equilibrar su propio discurso, porque al fin y al cabo es su propio discurso. Y te digo, yo no creo que Petro vaya a representar un beneficio para la economía colombiana. Para nada. Suele ocurrir. Él habló, perdón, justamente a los gobiernos progresistas, porque él lo que está tratando de hacer, me parece inteligente lo que está haciendo, es mandando un mensaje a dos aguas, a los gobiernos progresistas y a los gobiernos conservadores. Habló de la izquierda, habló de la derecha, trató de ubicarse en el centro, cosa difícil, porque él levanta la camisa y se le ve la costura, ¿no? Pero, de cualquier manera, él trató de equilibrar un poco la jugada, pero la jugada siempre se le termina yendo al campo donde se siente más cómodo, y donde se siente más cómodo, ya sabemos dónde es que es la izquierda. Ahora, más allá de izquierdas y de derechas, otra cosa interesantísima, Sergio, que yo creo que la gente pasó por alto, y puede ser una estupidez lo que voy a decir, pero aquí siempre han dicho, bueno, pero es que tú especulas, o dices esto, o dices lo otro. Bueno, ese es el papel de un analista. Cuando cerró el discurso Gustavo Petro, dijo algo que puede sonar tonto. Él dijo, yo soy, déjame ver dónde está, yo soy Gustavo Petro. Y soy el presidente de Colombia. Ese, para mí, es el primer indicio de megalomanía a horas de haber ganado las elecciones. Todos sabemos que él es Gustavo Petro, y todos sabemos que él es presidente de Colombia. Pero es que creo que eso es la parte de su eslogan. Sí, pero, sin duda alguna, desde el punto de vista psicológico, yo no soy psicólogo, sería interesantísimo, incluso que podamos invitar. Es psicológico, en todos los casos. Yo no entiendo dónde quieres llegar. Sí, me pareció interesante la necesidad de reafirmación, a pesar de la victoria. Muy bien, parte de campaña, como tú lo dices, perfecto, pero, a mi modo de ver, es el primer indicio de una posible megalomanía. Hay que estar muy atentos, porque eso suele ocurrir con este tipo de mandatarios. Comienzan hablando de, y insisto, hablar de una Colombia potencia mundial de la vida, comienzan a hablar de que ellos van a salvar el planeta, habló del tema de los gases invernaderos, incluso criticó a Estados Unidos y a Colombia, que es el que recibe el efecto de estos gases, como si Colombia tuviese la Amazonía que tiene Brasil, o que tiene buena parte de Venezuela. Es decir, a mi modo de ver, hay indicios que comienzan a ponerlo uno, al menos, con cierta precaución, ¿no? Ahora, Vladimir, podemos darle un voto, a ver, no sé si llamarlo de esta forma, podemos darle el beneficio de la duda a Petro. O sea, yo quiero que Colombia surja, y si es con Petro, bueno, bien. Me cuesta creerlo, porque ya tenemos la experiencia, pero te pregunto, ¿se puede dar esa oportunidad? ¿Se le puede dar esa oportunidad? Como tú comentabas al principio. Bueno, obviamente, eso le toca a los colombianos, pero si yo fuera colombiano, yo diría esto, sí, al igual que tú lo acabas de comentar, hay que apostar a que sea un gobierno exitoso, y hablando de ciencia, digamos, hablando de base sólida y no de especulación, algo que sí me ha gustado, es que al menos el draft inicial, la lista inicial del equipo de gobierno de Gustavo Petro, es un equipo profundamente profesionalizado. Es gente que ha sido preparada para gobernar los distintos ministerios, incluso hay varias personas que trabajan actualmente en distintos ministerios bajo la gestión de Iván Duque. Si eso es así, por un lado pudiera decir, oye, qué bueno, de pronto nos vamos a llevar una buena sorpresa, porque lo que sí tiene Petro, que no tiene Maduro, es que es un tipo que ha estudiado y que conoce las cosas, un político que tiene muchos años. Pero insisto, eso también reviste mucho peligro. Con Chávez al principio también fue así, él incorporó muy buenas fuerzas de la sociedad, la gente le creyó el discurso y después vino el golpe. Habrá que ver, y ya te doy la palabra, habrá que ver básicamente cómo la institucionalidad colombiana, que sigue siendo bastante fuerte comparándola con otros países, va a responder a este tema. ¿Qué crees tú que puede ocurrir con las guerrillas, las FARC, el ELN? Yo creo que ese es uno de los puntos más álgidos de lo que puede hacer este gobierno de Petro. Más allá de si hay represalias o no en contra de los partidos políticos, el del uribismo, que quedó destruido con este triunfo de la izquierda. Pero, ¿qué va a pasar con el ELN? ¿Qué va a pasar con la guerrilla de las FARC? Es complicada la respuesta a tu pregunta. Lo primero que tenemos que pensar es qué va a pasar con el acuerdo, con la DEA, con Estados Unidos, ese famoso Plan Colombia, esa oportunidad, la cantidad de miles de millones de dólares que van a parar al ejército colombiano, el entrenamiento conjunto en Colombia. Hay oficiales y militares estadounidenses apostados en bases colombianas. Yo lo que temo es que va a pasar algo similar a lo de Chávez. Otra vez volvemos a caer donde Chávez, ¿no? Yo creo que el acuerdo con la DEA se cae. Yo creo que el acuerdo con las fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos se cae. Y eso es un acuerdo que es sumamente necesario porque es la lucha contra la droga. Y para los que siempre tienen el discurso, bueno, es que Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo. Y no se ha acabado la droga, sí tienen razón. Pero cuando Uribe fue presidente de Colombia, las hectáreas de cultivo de cocaína se cayeron a 70.000. Después llegó Santos y subieron a 220.000 hectáreas de cultivo de coca. Ahora con Duque no tengo el número, pero ¿qué va a pasar si se acaban estos acuerdos? Número uno. Número dos. Si se llega a algún acuerdo importante con Maduro, implícitamente, a puertas cerradas, que no lo sepamos. ¿La FARC y el ELN van a estar tentadas a regresar sus operaciones ejecutivas porque tienen a los cabecillas en Venezuela regresarla a Colombia? Esa es la gran pregunta porque Duque también volvió a hablar de los falsos positivos en su discurso de victoria, volvió a hablar de justicia, pero hablando de justicia en contra de un Estado que a su modo de ver es el que ha fallado. Pero yo no lo escuché hablando de la reparación de las víctimas ni el cumplimiento del acuerdo de paz en el cual la FARC tenía que dar, cumplir ciertos elementos que nunca cumplió. Eso no lo mencionó. Entonces, si yo tengo un presidente de izquierda, un presidente que quiere gobernar para todos los colombianos y un presidente que quiere desligarse de los grupos terroristas y guerrilleros, ¿por qué ese presidente no habló de ellos en su discurso? Él debió haber dicho vamos a conseguir justicia para los falsos positivos que sí existen. Nadie ha dicho que no existen, pero también vamos a conseguir justicia y en este país se va a respetar el suelo. Él hablaba de las armas. Es que en Colombia no puede haber armas, pero él no ni se atreve a tocar, ni siquiera a rozar el nombre de ninguna de las organizaciones. Por supuesto, este hombre viene del M-19. Este hombre viene del grupo guerrillero que se encargó de entrar al Tribunal Supremo de Colombia, matar a los magistrados. O sea, no es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo queda el tema de las guerrillas y de la droga? Esa es para mí la mayor interrogante. Para mí el problema más grave no está en si va a ser bueno para la economía de Colombia o no. Para mí el problema más grave está en qué va a pasar con los grupos criminales, guerrilleros y terroristas que están en Venezuela y que tienen vínculos. Sí, no lo voy a negar. Tienen vínculos con Petro y con su gente porque históricamente lo han tenido. No hablas, no criticas abiertamente, no lo dices en tu discurso de victoria. Ey, primera o segunda, porque dijo varias banderas rojas. Vladimir, sí, de alguna forma no puedo negar que hay una gran preocupación en muchos de ellos. Sobre todo yo, en este momento, me preocupo por mis compatriotas venezolanos que se encuentran en Colombia que no saben qué hacer. Y dirigiéndome a ellos, yo diría, bueno, hay que darle tiempo al tiempo, esperar a ver qué pasa con el transcurso de los días. Yo sé que muchos incluso se desesperan y dicen, no, yo me voy, yo me voy de aquí, volver a emigrar, etc. Y de hecho, gran parte de lo que han expresado, quienes manejan el tema de los migrantes, han comentado, o le piden, pues en todo caso a Petro, que respete, o que mejor dicho, continúe brindándole apoyo a estos dos millones de venezolanos que se encuentran en Colombia. ¿Lo hará? Es mi pregunta. Yo creo que medianamente, sí, el asunto está en que la migración no se ha detenido. La gente sigue llegando a Colombia. La pregunta es, lo hará para los que quieren y ven en Colombia, yo no sé si sigan viéndola igual, ¿no? Pero ven en Colombia, un lugar seguro, un refugio seguro para migrar, porque hay mucha gente que no está afectada por la dictadura en Venezuela, pero sí son víctimas de la destrucción que ha dejado la dictadura y ha dicho, mira, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a buscar un mejor futuro. Y aguas abajo, en América Latina, muchos países han comenzado a cerrar las puertas a los venezolanos. Eso hay que reconocérselo a Duque. Duque fue el presidente del país que mayor apertura hacia los inmigrantes tuvo durante todo y ha tenido durante toda esta crisis migratoria venezolana. ¿Esto va a ser con Duque de la misma manera? No lo sé y no lo sé porque Duque va a llegar a acuerdos con Maduro primero. Entonces tendremos que ver hacia dónde va a cambiar. Yo creo que no va a ser prioridad para Duque, arrancar, perdón, para Petro, no va a ser prioridad para Petro arrancar por el tema migratorio. Yo creo que hay otros grandes temas que para él son prioridad, los acabamos de comentar, pero por supuesto el tema migratorio entrará dentro, digamos, del top ten de las prioridades del nuevo presidente. Claro, la agenda internacional de Petro va definitivamente a incluir allí sus relaciones con Cuba, sus relaciones con Venezuela, sus relaciones con Nicaragua y también con los gobiernos que como bien comentabas al principio, bien enumerados, ya son mayoría en toda Latinoamérica. Así es, la fiesta del 7 de agosto en el Palacio de Nariño va a ser una fiesta altisonante. Ahora quiero saber si Biden va a venir, si Trudeau, me imagino que Trudeau probablemente si venga de Canadá o vaya, yo digo venga, vaya a Colombia. Habrá que ver si ellos van, pero de resto tú no tienes mucho más, piénsalo. Un Bolsonaro que está enterrado en sus propios errores, que ha sido un gran fracaso para Brasil y de los que quedan de, digamos, de centro o de derecha importantes, básicamente te están quedando dos gobiernos, el de Estados Unidos y el de Canadá, porque si te vas a Bukele, Bukele está en todo su, también su problemón con el tema de las violaciones de derechos humanos, ahora con el tema del Bitcoin, que el Bitcoin se vino abajo, que las personas están perdiendo millones de dólares y de resto pues presidentes de países que sean realmente representativos políticamente en el continente, yo no lo veo, es decir, yo veo el 7 de agosto una reunión bien, bien agridulce con personalidades que tenemos rato que no los vemos en la esfera política colombiana. Sí, definitivamente forma parte, te pregunto, de un nuevo orden en Latinoamérica. Y suele ocurrir, sí, la respuesta es sí y suele ocurrir cíclicamente, serio, cíclicamente y tenemos rato hablando de esto y yo me pregunto, fíjate que en la noche pensaba, ¿qué hace que haya tantos presidentes de izquierda? ¿Y qué hace que haya tanta miseria y tanta pobreza en el continente? Y para mí la respuesta sigue siendo exactamente la misma, seas de izquierda, seas de derecha, los políticos de América Latina en general han sido el gran cáncer para las instituciones de nuestros países y se han encargado de mantener esas instituciones débiles y disfuncionales. Siempre lo digo, cuando tú no tienes instituciones fuertes en los países, no hay manera de que tú tengas estabilidad y que tengas orden y que tengas progreso. No hay manera. Entonces, sí, forma parte de una orden mundial, pero es un orden como un virus, ¿no? Ese virus viene y se va, pero el problema es que no se va para siempre. Gustavo Petro duró 12 años tratando de llegar al poder y lo logró. Chávez desde antes del golpe de Estado hasta cuando llegó al poder lo logró y mira lo que pasa aguas abajo. Vamos a la historia de los Ortega, de los Castro, de la izquierda en Perú, es decir, esta gente que sabe que trabaja por generaciones porque así funciona. Entonces, si hay un nuevo orden, esto va a tener un impacto político, económico en el continente, no va a ser mayor. Es decir, esto no va a venir a tocar a los países más fuertes, a Estados Unidos, a Canadá, a México, que es un país muy fuerte económicamente, cuidado y a Brasil porque aunque llegue Lula a Brasil tiene también una fuerza económica importante aunque ya no es igual a la de antes, pero sí va a generar pobreza para nuestros países de América Latina porque eso es lo que saben hacer, generar pobreza. Si no, vamos al ejemplo de la cantidad de recursos que tuvo Chávez en sus manos, se encargó de crear instituciones paralelas a la OEA, a la ONU, al Mercosur, hizo de todo. Dime dónde están esas instituciones hoy en día. Se montó hasta Telesur con Capital Venezolano. ¿Dónde está ese canal hoy en día? Es dinero votado y eso es lo que ocurrió con Chávez, ha ocurrido con Ortega, con todos los demás, ahora, insisto, habrá que ver qué va a ocurrir con Petro. Seguimos apostando que ojalá y que sea un gran gobierno que nos tengamos que morder la lengua y venir acá en cámara, ojalá, y lo podamos hacer como lo hice yo con Lenín Moreno y dije, hey, Lenín Moreno, yo tenía todo el miedo del mundo, el tipo era vicepresidente, Rafael Correa, esto va a ser un desastre porque además el tipo está relacionado con el Partido Ciudadano de Ecuador y pensábamos que se iba a encargar de mantener la estructura de corrupción que tenía Correa, bueno, resulta que no, el tipo llegó al gobierno y comenzó a perseguir a Correa, al vicepresidente de Correa, el último vicepresidente de Correa, que creo que todavía está preso, el tipo hizo de todo, entonces, ojalá y que con Petro esto ocurra, no lo sé todavía. Bueno, no sé, no sé, no sé, bueno, no sabemos porque como tú bien dices, una cosa es lo que uno puede ver en el momento y otra cosa es lo que pueda pasar a posteriori. Vladimir, dos cosas más para ya ir cerrando, quiero, a ver, tu punto de vista de lo que va a pasar con el uribismo en Colombia, pues yo creo que sí, definitivamente pienso yo que sí, está enterrado en este momento y por otro lado siento también que de alguna manera y es lo que también quiero escuchar de tu parte, tu evaluación, el mal trabajo como candidato post primera vuelta de Rodolfo Hernández. Así es. Fue un, se equivocó me parece desde todo punto de vista, primero que no hizo campaña interna, estuvo prácticamente fuera del país, incluso vino a esta casa a Miami, no quiso participar en debate, no quiso hacer declaraciones públicas, una que otra cosa que hablaba por allí, pero me parece que no fue una buena campaña y tal vez él mismo, digamos, como que, no sé, no sé si es que dejó que ganara Petro, no sé. Buen olfato, Sergio, y voy a comenzar por el último punto. Lo que acabas de decir es determinante, de hecho, analistas indican que buena parte de esos votos que terminaron con Petro eran votos de Hernández, no que eran indecisos, era gente que estaba con Hernández y que luego, previa segunda vuelta, dijeron, no, nosotros nos vamos con Petro. Un Hernández que se montó un avión, se vino acá y hablando con Bailey, habló de sus propiedades en Estados Unidos, cosa que cae tan mal para América Latina, ¿no? Habló del miedo que él creía que iban a matarlo, entonces él se había ido a Estados Unidos a protegerse, otro gravísimo error porque un colombiano te dice, ya va, pues a nosotros nos matan todos los días aquí en la calle. Entonces, cada vez que a ti te lleva la primera amenaza, te vas a montar en un avión y te vas a ir a Estados Unidos. Eso es un mensaje muy malo. El tipo se negó a debatir hasta el final. El final fue que vino con un show como para dar ver, para hacer creer que él quería debatir, pero eso fue fatal también y mientras eso ocurría, Petro buscaba aplanar su discurso para llegar a todas las poblaciones electorales. Petro fue inteligente, se quedó, fue bastante estable, insisto, mientras que Hernández se fue, se le fueron los tapones. Yo creo que sí, yo creo que eso fue determinante para que perdiera. Ahora, Uribe, yo he respetado muchísimo, estuve de hecho en Colombia dos o hasta tres veces cuando Uribe fue presidente y yo admiraba lo que había hecho Uribe. En la marca país Colombia, el único miedo es que te quieras quedar, eso es una marca que quedará para la historia y fue una marca Uribe y Uribe logró hacer de Colombia lo que no hizo presidente alguno por décadas, pero, pero, Uribe se convirtió en una institución en sí mismo, siempre lo he dicho, él comenzó, era tan fuerte en términos de figura política que él competía con el propio Estado colombiano y a mi modo de ver, Uribe es uno de los causantes de que Petro haya terminado siendo presidente de Colombia, eso es lo que he visto, ¿por qué? Porque Uribe metió las narices con tanta fuerza en los gobiernos que vinieron luego, que bueno, finalmente hubo un desgaste muy evidente, muy claro del ala conservadora en Colombia, ojo, yo lo entiendo, oye, tu ministro de defensa lo lanzas como presidente, se monta en tu portaaviones, estoy hablando de Juan Manuel Santos, y cuando llega a la casa de Nariño se convierte en todo menos lo que tú pensabas que era, tú tienes que salir a decir, este señor no tiene nada que ver conmigo, yo lo entiendo. Después vino Iván Duque, pero Iván Duque quedó deslucido por varios elementos, su propia forma de gobernar y personalidad, y segundo, un hombre que le tocó enfrentar el COVID, la crisis de recibir un país que llegó a un acuerdo de paz y que no se cumplió el acuerdo de paz, y una crisis migratoria venezolana. Entonces, todos estos elementos se sumaron también a favor de Gustavo Petro. Uribe, ¿dónde queda la figura de Uribe? Muy golpeada, el uribismo hace rato viene muy golpeado, te puedo decir, el Centro Democrático, que es el partido por excelencia de Uribe, digamos, después de que él sale de Nariño, está dividido, de hecho, hay personas que han formado otros partidos políticos y se han separado por opiniones y por visiones radicales del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿el uribismo dónde queda? Queda muy mal parado, queda gravemente herido desde el punto de vista político, y creo que la reconstitución del ala centro-derecha o del ala derechista en Colombia va a tener que ir más hacia el rescate de valores conservadores, alejándose un poco de la figura de un gran hombre, como Uribe, insisto, fue un gran hombre para la historia de Colombia. Yo creo que, insisto, tiene su reconocimiento en sus dos gestiones, pero que ahora yo creo que no será más un referente por un buen rato para Colombia y mucho menos para la reconstrucción de los partidos políticos colombianos que ahora les tocan cuatro años muy fuertes para ir a un proceso electoral esperando que Gustavo Petro, como lo ha prometido, no vaya a una reelección, cosa que otra vez no tenemos ni idea si lo va a cumplir o no. Exactamente. Hay que estar pendiente de los cambios que se ven en Colombia. Así es. Gracias, Vladimir. Como siempre, un fuerte abrazo. Gracias por permitirme conversar contigo hoy lunes. Él normalmente está con nosotros los martes. Le pedimos que hicieramos un cambio esta semana. Bueno, seguimos en contacto con Vladimir. Fuerte abrazo. Un abrazo, Sergio. Que Dios me lo bendiga. Feliz día. Amén.